Hermano, mira lo que salió, no te la vas a creer Se viene uno de los videos más épicos del canal Bien sabrán ustedes que alrededor del mundo hay artículos coleccionables que nunca fueron abiertos Algunos de ellos olvidados en una caja, algunos otros en casas de coleccionistas Y una gran parte retenidos en la duanda Imagínenselo, en algún contenedor de algún trailer pueden haber videojuegos de la 64, Nintendo NES, incluso la Playstation 2 Y el día de hoy me echo de artículos retenidos en el 2003 Sí, casi 20 años Y si ustedes nacieron antes de esos tiempos bien sabrán cuál fue la consola que dominó esos años Pero en contexto, hace unos meses fui a Nuevo Laredo, Tamaulipas Lugar donde hice muy buenos amigos, por aquí les mando un saludote Estos compillas de allá de Nuevo Laredo, me mandaron 3 cajas de un trailer olvidado en el 2003 Sinceramente estoy emocionado porque esto va a ser una maldita locura Y por supuesto que muchas cosas las voy a compartir con ustedes Solo estense pendientes del video Sin vacilación, enseguida ¡Comenzamos! Si eres de los que dicen Expecto, regálame un Xbox Series Z aquí en los comentarios No te preocupes, te daré un consejo para conseguirla Descárgate esta app En Venomo Podremos hacer trading e invertir inteligentemente En mi caso invertiré 50 dólares Y diré que la gráfica subirá en un periodo de un minuto Ahora solo toca esperar para ver los resultados Y como ven aquí está el resultado de mi inversión Una completa locura Y solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio gay, no te preocupes En la descripción te dejaré un link con 10 mil dólares renovables Todo esto para que puedas practicar en tu cuenta demo Todo lo que quieras Si quieres más consejos para invertir Sigue a Dinomo Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos Sin más dilación, sigamos con el video Banda Creo que este video va a ser uno de los más épicos de todo el canal Y es que tal cual como lo dice la miniatura del video Esta caja lleva 20 años sin ser intervenida por ningún humano 20 años sin ser abierta Y tenemos 3 cajas Hay que ponernos a pensar que por allá del 2004 Cuando la Playstation 2 estaba en pleno auge Estas cajas estaban dirigidas para ir a tiendas como un Coppel Un Walmart Quizás un Blockbuster Vale la pena soñar Pero no, fueron intervenidas exactamente entre la frontera en México Y Estados Unidos Exactamente en Nuevo Laredo, Tamaulipas Y de esta manera 20, 20 años después Llegó a mis manos Si, y aquí la tenemos En las tomas que les voy a estar poniendo Podrán observar las marcas de humedad de esta caja Sus marcas de guerra Se podrían decir que son marcas de tiempo, de humedad, de manos incluso Tienen marcados algunas manos Y miren el código de barras También se le puede notar un poco la humedad Y es que 20 años lo cobran caro Esta caja como la están viendo aquí Así se guardó Mis compas de allá de Nuevo Laredo Que me hicieron el favor Y muchísimas gracias por tomarme en cuenta Hicieron el favor de no abrirla Estos sellos que ustedes están viendo acá banda Son los sellos O como le podría decir La cinta que ocuparon hace 20 años Nunca ha sido abierta Y pues van a tener el honor Van a tener la dicha De abrirla conmigo No mames Tanto ustedes como yo Debemos estar muy emocionados Así que ¿Qué les parece si empezamos? Estoy nervioso Espero no transmitirles ese nerviosismo Vamos a empezar a cortar por Es que wey no mames Esta caja llevo esperándola Ya algunos días banda Si les soy sincero Como unos 4 días aproximadamente Y llegó hace como Como 3 horas Quise abrirla Quise abrirla No les voy a mentir Pero Mejor esperarme Y abrirla con ustedes Además la emoción Pues va a ser Va a ser inigualable Abrirla Haberla ya abierto antes No emocionarme yo solito Así que Vamos a ver Que show Ok Le hago así wey La estoy teniendo con cuidado Porque puede ser que le dé un control Ok Hay más cajas adentro No wey No me apliquen eso Ahí está Ok Vamos a abrirla Ya salió una La voy a sacar Y voy a sacar la caja grande de aquí Y listo Aquí tenemos La primer caja Pequeña De estas cajas Tenemos exactamente 12 Porque en cada caja grande De las que les mostré Vienen 4 cajas pequeñas Entonces tenemos 12 De estas cajas En cuanto a la estética Y estado de esta caja Está en condiciones De 10 Y es que Pues es lógico Todos los putazos Y el paso del tiempo Se lo llevó la caja grande Y bueno Sin embargo Esta caja está En perfecto estado En cuanto a la información Que tenemos en la caja Podemos ver el número de piezas Como la cantidad Las dimensiones Incluso el peso en libras Que son 3.20 Y meas No mames Wey Eso si no se que es Pero son 0.37 Ahí lo tenemos Y por supuesto El país de origen Que es Made in China Como toda la tecnología Una de las cosas Que mas me da curiosidad Es que tenemos 12 De estas cajas Y hay muchos modelos Diferentes En el mercado Como este Que están viendo acá Que es de Goku En fase 3 Tenemos también Uno de Picoro Tenemos uno de Gohan Incluso Tenemos bastantes Modelos De este control Hay diferentes Y de la misma marca Se imaginan Que en alguna De estas 12 cajas Pequeñas Hayan modelos Diferentes Eso Va a estar de locos Pero bueno Vamos a ver Ahora si Que nos sale Lo abro con cuidado Porque luego Un rasguñito Que le de al control Devalúa mucho Devalúa mucho Los controles Mucho su precio Y la neta Los queremos En buenas condiciones Queremos algo Coleccionable Algo Bien Perró Que chulada Banda Vienen hasta protegidos Aquí para que no vayan Tocando con el cartón Así que nos podemos Esperar Una estética Perfecta Y listo Aquí tenemos El primer Control Vean Que chulada No se ve Que les haya pasado El tiempo La neta Se ve Bien Mamón Que chulada Pero Aquí abajo Podemos Podemos ver Que si le ha cobrado Duro los años Miren Es amarillento Si se le nota Bastante Incluso Pues véanlo así De lejos Se ve más amarillo Que del color original Sin embargo La de aquí Si se ve bien No lo sé Quizás podría ser El plástico Así amarillo Porque está raro Que solo se haya puesto Amarillo En los bordes A lo mejor El plástico Del borde Era amarillo Y el plástico De acá enfrente Pues era transparente Porque el que está sellado Aquí es amarillo Quién sabe A lo mejor Por ser edición Saiyajin Quisieron hacer Como algo dorado Algo así No sé Pero voy a buscar Algunos modelos En internet Para hacer comparativas Y ver si Si era el color así O qué show Acabo de checar Algunas imágenes Que hay en internet De ventas Que se hicieron hace años Algunas actuales Y así Y quiero que vean El plastiquillo Si se ve transparente Pero el plastiquillo De las orillas Se ve Miren Miren como se ve Se va amarillento Un chifón de mierda No sea grosero Señor Ahí está Quiero que lo observen Amarillito En el caso de otra foto Viéndolo de otro ángulo Igual se ve amarillo Y como este control Esto se ve transparente Y esto aquí se ve transparente Como les digo En la parte de acá atrás Se ve que usaron Un plástico amarillo Para sellarlo Y darle la edición especial De Dragon Ball En cuanto a enfrente A lo mejor para que el control Luciera un poco más Lo hicieron con un plástico Transparente No No se me hace del todo loco Que por ser edición Saiyajin 1 Quisieran poner Todo el borde Como dorado No se que opinan ustedes Pero las fotos que hay en internet Me dicen bastante Si alguien es coleccionista De estos mandos Tiene algunos en su colección Y los tiene Quizás transparente Díganmelo Y si los tienen igual Así En este estado Como Como es No se Déjenmelo aquí bajito En los comentarios Pero Fuera de todo eso Que les parece Si abrimos Uno En internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Güey Esto podría ser De las mejores experiencias Que tengo En mis años Buscando videojuegos Y coleccionando Nunca he abierto algo Con tanta antigüedad Y sellado Lo abrimos Desde la caja De distribución Lo abrimos ya Totalmente sellado De hace 20 años Y ahora Vamos Hacerles Su primera vez Vamos A abrirlo No entendí Quiero que me acompañen A esto Porque siento Que esto va a ser épico Tenemos ahí Otros 36 controles Y ustedes Van a observar Como se abre Uno de ellos Quiero conservar Su estado Quiero que ustedes Vivan este momento Conmigo Porque La neta Creo que Creo que es algo Muy perro No se La neta Ando emocionado Igual me gustaría Que ustedes Lo estuvieran La neta Es algo Muy perro Igual Para los que estén Viendo los videos Mientras abro Y no cortar La escena Por un corte O algo así Les quiero platicar Que voy a hacer Algunas dinámicas Para dar controles De estos Tengo un chingo Y me gustaría Compartir la mayoría Con ustedes A lo largo De este tiempo Voy a estar haciendo Unas dinámicas La primera Va a ser en Facebook Ahí esténse al pendiente Y las otras Pues les voy a dar El spoiler Oficial Las otras Por ejemplo Para la gente Que me sigue De Tijuana De Guadalajara De lugares Que planeo Visitar pronto Y a lo mejor Acabando el año O a principios Del otro año Y cuando vaya Los tianguis Voy a publicar En mis historias De insta Que voy a estar En tal En tal tianguis ¿No? Voy a publicar Que voy a estar allá Y si tú llegas A ese tianguis Pues te voy a llevar Un controlito De estos Traído desde la ciudad Desde las aduanas Desde los trailers No sé Siento Que puede ser algo bueno Un regalito Para los subs Por eso Compré tantos controles Porque quizás Yo con uno Estaría bien ¿No? Con uno o dos Pero Pensé en ustedes Y la neta Si me gustaría Que disfrutaran Igual esta sensación Y Ustedes van a estar Viendo el Desempaquetado Aquí Para que Quizás el que se ganen Pues lo tengan ahí Coleccionando No sea parte De su colección Igual siento que La neta Va a estar Pera Ahí Yo se los menciono Luego O ahorita Al final del video Les voy a mencionar Otras cosillas Así que Quédense atentos A esto Porque llegó El momento Definitivo Ahí está Papá Confirmamos La teoría Este plástico No está nada Amarillento Obsérvenlo Ni siquiera Un centímetro Está amarillento Nada Ni un milímetro Nada Nada está amarillento Todo lo amarillento Lo tiene el plástico De atrás Miren Van a ver El Como ya Un poquito más mexicano Y por los amigos españoles Que nos están viendo Culeros No, no es cierto No me lo tomo a pecho Pero Guachense Está Transparente Está en una estética Chulísima Y lo mejor Yo no sabía Si el cartón Se ponía amarillo Pero el cartón Tiene su color Al cien Así que Estética Perfecta Observe Nada más Esta chulada Después de tantos años Alguien está tocando Estos joysticks Que esperaban Alguien para jugarlo Se siente chulo Guachense La textura Se siente Chingón Vamos a sacar esto No había visto la parte De atrás del control Quiero que vean esos diseños Es la Z Según yo Y ahí está Lo tenemos Fuera Observe Nada más Tremenda Chula Obviamente Es un artículo Completamente Nuevo La textura De los botones Los joysticks Estaban Sacados Para afuera Yo creo que Para presentarlos Mejor Ahí está Listo Para adentro Ay wey Lanita Que chulada Me acabo de dar cuenta Que traía esto Esto salió De ahí de la caja Yo creo que es un tipo Instructivo Igual vamos a descubrir Que es Dice Dragon Ball Z Este control Para los que No lo conozcan Ni nada Este control Es licenciado Por Playstation Y también por Por Dragon Ball Z Ya ven ahí Funi Animation Y también tiene la licencia De Playstation 2 Aquí está Papa Quiero que observen Tenemos instrucciones Del funcionamiento Del control Tenemos un botón turbo Igual yo creo que Para Para este control Que es frenético Para hacer combinaciones Para hacer combos Y eso Para apretar botones A lo loco Porque ya saben Dragon Ball Z Es de pelea Tenemos el botón Analógico Que es para que Funcionen los dos Joysticks Que chulada Igual una cosa Que me parece Impresionante Y me gustaría Que lo probáramos A primera vista Miren Quiero que observen Aquí trae un texto Bien largo Pero básicamente Dice Que con el juego Que Para el cual Se lanzó Este control Que es el Budokai 2 Dragon Ball Z Budokai 2 Si tú lo conectas A ese juego Su cabello De Goku Se va a empezar A iluminar Quiero que observen No entiendo Cómo es que se va A iluminar Su cabello De Goku Si es una textura Normal Ni siquiera les podría decir Que se ve transparente No se transparenta Nada O si No se transparenta Entonces me parece Loco Cómo se va a llegar A iluminar Su cabello de Goku Literal Estaría loquísimo Que se iluminara Pero bueno Antes de probar Esta preciosidad Les voy a poner Unas tomas Grabadas con el iPhone Para que ustedes Se deleiten Se extasíen De ver este man ¡Suscríbete al canal! Y bueno Supongo que ya se extasiaron Con las tomas Y vieron lo épico Del control La neta es que es bellísimo Si ustedes lo ven chingón Así en video Créanme que en persona Se ve mucho mejor Está bien guapo La neta Aquí ya tenemos el control Tenemos la Playstation 2 Conectada La edición roja El amarillo Y el rojo Contrastan muy chingón Vean nada más Cómo se ve Literal Parece que es de esta consola Así que ya una vez conectado Banda Vamos a probar Este control Chula Observe nada más Aquí ya nos debería decir En el Este Ahí está Si funciona Si funciona Observe nada más Ahí está el LED en rojo Y eso quiere decir Que si funciona el control Y aquí lo podemos probar Abajo Arriba Ok Creo que si está bien X Bien Al parecer Como les comentaba En la misma publicidad Del mando Quiero que vean Aquí nos dice Básicamente Que jugando El Dragon Ball Z A Budokai 2 Puede hacer que Prenda El cabello De Goku Observen Pero lamentablemente Yo no tengo Ese juego Así que como Buen mexicano Jajaja Si Fui al tianguis Y miren nada más Tremenda chulada Que acabo de comprar Wey Tengo una Play 2 Chipeada Sería un insulto Que no lo aprovechara Obviamente Si wey Tenemos a Vegeta fase 3 El cual nunca existió En Dragon Ball Z Tenemos a Bardock Igual fase 3 Combinado con su traje Y su cabeza De Goku Ahí está Pues es padre hijo Y no mames Tendrían que aparecer Y por supuesto Tenemos el sello De que es Hecho en México Un peloncito Muy convincente Aquí está Hecho en México Papá Como de que no Aquí en Tepito Los hacen Así que Vamos a probar el juego Para ver Que onda Porque obviamente Jugando el juego Esta cosa Debería encender Ahí está papá Matrix El chip Y pues esperemos Si lo lea Aquí ya debería Soltar directamente El intro de Playstation Así que Estoy emocionado Perro Prende 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 Ahí está Ya lo leí Playstation 2 Así que Vamos a esperar Ahí está perro Ya lo leyó Ya lo leyó Ok Ya está inicializando No sé si escuchan La musiquita Pero No enciende El cabello De este mamón No sé No 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 enciende Yo pensé que inmediatamente Iniciáramos el juego Esto empezaría A encender su cabello Pero al parecer No Creo que vamos a tener Tener que entrar Algún combate Una de las cosas Que se me hacía Épicas banda Y es que este control Fue exclusivamente Creado para 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 este control Vaya La placa Porque miren Tiene todo esto Muy diferente A como es una placa Convencional De un mando De Playstation 2 Entonces Si En pocas palabras Esta placa Sería única Yo creo que Si un control De esto Se descompone Y rompes la placa Coyo que chingaseo Te la cargas Ya sería muy difícil Que puedas agarrar Una placa De otro control De Playstation 2 O al menos Así lo veo Y bueno banda Acabo de crear Un torneo De artes marciales Para ahorita Rifarnos Con este control No hay nada Como el juego original Y el control Lanzado para esos tiempos Así que pues Vamos a rifarnos Nuestro primer Duelo Va a ser Con Picoro Daimaku Así que pues Vamos a ver que show A ver si le rompemos Su madre al perro Tengo fe Y quiero pensar Que si ocupas A Goku Este wey Va a encender No se Quiero pensarlo Quiero Quiero imaginármelo Imaginémonos Cosas chingonas Carajo Imaginémonos Échale Así que Ok Ok Órale Vamos a darle Ahí Ahí está Perro Banda Ya descubrí Cómo está el asunto Cada que nos dan En la madre Esta madre Prende Estoy feliz Y enojado Wey No sé cómo aceptarlo Creo que Estoy triste Y enojado Nunca me había sentido Tan a gusto De que me rompieran Mi madre Wey Observe Nada más Enciende Chingo Su cabello He perdido Pero al mismo tiempo He ganado Acabo de poner otro torneo Pero ahora soy Goten Ahora se voy a dar De mi No mames Que pedo Esos trampas Wey Pero con eso Confirmamos Que no solo con Goku El control enciende Si o si Me estén dando putazos Así que Eso ya lo tenemos Más que Más que evidenciado No voy a romper Oh Ahí está perro Que placer Wey Se imaginan Estar jugando Quizás el Dragon Ball Z El Tenkaichi El Budokai Tenkaichi 3 Wey No mames Con este control Otro pedo Ok Vamos a probar Una de las teorías Y es que Ya me di cuenta El control Cada que Me dan un putazo Esa madre prende Pero por qué Porque esta madre vibra En si podría decir Que por cada vibración Eh Esta madre prende El cabello de Goku prende No precisamente Con el Dragon Ball El Budokai 2 Entonces Vamos a probarlo Con el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 En teoría Este debería encender Yo creo que es un clickbait De que solo con el Budokai 2 Enciende Yo creo que hasta con un shooter En disparos Este ha de encender Así que Vamos a probarlo Y ya acabo de conectar Mi Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Para comprobar esta teoría Mi teoría es que Simplemente con las vibraciones Acabo de elegir A Goku Chiquito Contra Krilin Una Una pelea épica ¿No? Dentro de lo que cabe Hijo de tu pinche madre Quien te viera pinche calvo de mierda Y pues ahí lo ven Si enciende su cabellito Entonces podríamos decir Que es un poco de clickbait Y a la vez Tiene un poco de sentido Porque imagínense Con la tecnología de hace años Hubiera tenido que tener Alguna Programación en la placa Para que detectara Si el juego realmente Es el Budokai 2 Y posiblemente En el Budokai 2 También tendrían que haber Incluido cosas Para que viera Si el control Es el de Dragon Ball Y enviar la señal De encender los LEDs Lo cual si me suena Bastante loco Así que Pues si Lo más lógico Es que Si funcione de esta manera Solamente con vibraciones Esta Esta loco Pero pues esa es la realidad Como funciona Verdaderamente Es muy disfrutable Jugar de esta manera Yo los juegos Que más me jugué El que más platiné De Dragon Ball Era el Dragon Ball Z Shin Budokai De De PCP El 2 La neta Ese si lo platiné Desbloqueé Todos los stickers Todos los premios Que te daban Llegué a tener La máxima cantidad De dinero Y la neta Creo que ahora Sería mucho más disputable Jugarme por ejemplo El Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Que este nunca lo jugué Porque yo no tuve Play 2 Y ahora jugarlo con esto Sería un placer Pero bueno Ahora si Vamos con lo interesante Acabo de abrir Otras dos cajas Y si Confirmé Lo que más temía ¿Vienen puros Controles de Goku? Yo tenía la esperanza De que viniera El de Gohan Quizás el de Vegeta Vienen de más De Picoro incluso Pero no Puros de Goku Así que Nos vamos a tener Que conformar Con todos igual Y como me di cuenta De esto Miren aquí En esto de aquí Tenemos el Item 94015 Con esto Pues ya podríamos Sospechar De que es como Quizás como El número de serie Con el que Identificaban Todos los controles De Goku Pongan Pongan Que el de Vegeta Era el 94016 ¿No? No Todas las cajas Que ya checamos Vienen con el 94015 Así que no tiene sentido Abrir más cajas Verdaderamente Creo que ya Ya valimos Son puros De Goku Pero creo que era algo Que podríamos esperar Además que Pues yo sabía Que iba a comprar Muchos Posiblemente iguales Pero no para Mí solito Sino que También los iba Compartir con ustedes Esta dinámica Decidimos hacerlo Al puro estilo De Dragon Ball Y yo Expector Esta vez cumplí El labor De Shenklang ¿Y por qué? Pues porque acabo De regar 7 controles En los tianguis De las cercanías Dos de ellos Los podrás encontrar En el tianguis De las torres Los días martes Y sábados Uno de ellos Con el buen eder Del canal Dándole vida A tu basura Vayan a apoyarlo Y suscríbanse A su canal El otro Lo podrán recolectar Con el buen teddy Igual en el tianguis De las torres Y de igual manera Con el buen teddy Podrán recolectar Uno en arboleda En Ixtapaluca Exactamente El día sábado Ahí está Ahí va a entregar El controlón Ya saben Cómo decirle A perro del control De Dragon Ball Y pues ahí está Ahí lo va a entregar El buen compa Si no se saben Las direcciones De los tianguis Como este Aquí abajito En la descripción Les dejaré Todas las direcciones Exactas Otro control Lo he dejado Exactamente En el tianguis Del salado Y obviamente No podía faltar Lo dejamos Con nuestro compi Isaac El compilla de siempre Y de igual manera Y de igual manera Con nuestro compilla Isaac El día domingo Podrán encontrarlo En el tianguis De Ixtapaluca Y claro Que no me olvido De la gente De la zona centro En Ciudad de México Con nuestro compilla Carlos Tapia Podrán encontrar uno El día sábado En el tianguis Del Rock Show Obviamente No podía faltar El tianguis Del coleccionista También con el buen Israel Podrán recolectar Un control En el centro De Ixtapaluca En el tianguis Del domingo Para toda la gente Que recolecte Estos controles Por favor Súbanlo a Instagram Etiquétenme Y voy a estar poniéndolos Quizás en el siguiente video No lo sé Pero igual Para que toda la gente Sepa Que ya los reclamaron Y ya no los vaya a buscar Y todo esto Créanme No hubiera sido posible Si nuestros compillas De zona pop Allá en Nuevo Laredo Que me hicieron el favor De venderme estos controles Muy baratos Para yo tener la oportunidad De hacer estas dinámicas Con ustedes Que si hubieran salido Muy caras Hubiera sido Muy difícil Así que Vayan a apoyarlos A su página de Facebook Porque este 13 de noviembre Ellos tendrán Una nueva convención En zona pop En Nuevo Laredo Tamaulipas Y con la compra De tu boleto En preventa Podrás participar Para ganarte Una Nintendo Switch Igual aquí En la descripción Les dejo información Sobre todo eso Y bueno Sigamos con el video Y van a decir Otra vez Solamente Para la Ciudad de México Vas a hacer esto Eh no También lo voy a hacer Para otros lados El próximo viaje Que tengo planeado hacer Es a Zumpango Otra vez Voy a ir a grabar Con Rulo A un tianguis de hornos Les voy a estar publicando Un día antes Cuando voy a ir Quizás otro viaje Que tengo cercano Va a ser Acapulco Guerrero Para ir al tianguis De La Zapata Y a finales En diciembre Posiblemente Vaya a Guadalajara También por Jalisco Y quizás También me di un viaje Por ahí Por Por Guanajuato No sé por cuáles lugares Voy a ir Pero antes De llegar a esos lugares Un día antes Les voy a publicar En mis historias De Facebook E Instagram Que voy a estar En esos lugares Y de esa manera Ustedes se van a enterar Este va a ser el modo En el que lo voy a entregar A diferentes estados De la república Y no sé Quizás me animo Para hacerlo otro país Simplemente déjenme aquí De que país son Y pues Quizás Por ahí lo hacemos Un poquillo Más adelante Así que banda Que empiece la guerra Ya quiero que alguien Se gane Un de estos bellos controles Espero esa chachareada Y pues nada Ah Sí Y antes de acabar Con el video Me faltó mencionarles algo ¿Qué creen que en cuanto Al video anterior? Sí Se ganaron La Playstation Vita Pero pasa algo Muy raro Lo voy a mencionar Así para las personas Que quieran participar O bueno Que participaron Más bien Porque Me estuvieron comentando Mucho en Instagram ¿Qué creen que yo Grabé mi video aquí Diciendo Y todo eso Aquí está Aquí lo pueden ver Aquí lo pueden ver Miren Vamos a checarlo Y el ganador Aquí lo estuve checando Estuve yendo Todos los comentarios Hay muchísimos clips Hay muchísimos clips Que yo estuve bajando Estuve baje y baje Para encontrar Un comentario Sin likes Y finalmente Lo encontré Aquí lo pueden ver Más adelantillo Aquí está Aquí está Aquí está Yo creo que más adelante Aquí abajito En este video El ganador Fue este compa Que está aquí arribita Que están viendo Se llama Derrame cerebral Yo aquí en este En esta parte Yo le comenté Algo así como de Compa Miren aquí está Compa Has ganado el Playstation Vita Contáctame a Instagram Y arreglamos la entrega Felicidades Pues este compa Eliminó su comentario Ya lo chequé Ya lo chequé En spam En los pendientes De revisión Y borró su comentario Vato Si estás viendo este video Comenta acá abajo Si lo borraste Porque no lo quieres O te lo borraron O contáctate Instagram directamente Y banda Si este compa No reclama el premio Yo creo que Vamos a resortear esto Bueno no sé A hacer otra dinámica O algo así Porque este compa No lo reclamó ¿Qué dicen? ¿Les gustaría una nueva dinámica? ¿O busco a alguien más En ese mismo video? Igual Comentario aquí abajito Sin más dilación Yo soy Xpector A.K. el dios de esta basura Y nos vemos En un próximo video Jeje Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Dejan Jesús en las hudas Y lo llenaron de esclavos Hoy